¡No, chicos! ¡Hoy es sábado! ¡Ah! ¡Hoy salido! ¡Ah, me olvidé! ¡Me olvidé! ¡Yo me quedo en casa! ¡Vos también! ¡Hola! ¡Dios los bendiga! Yo soy Ian y acuérdense que a las dos de la tarde está Redentor Vive Merazatei y así están todos invitados en nuestro directo ¡Chau chau! ¡Oh, oh, Osana! ¡Oh, Osana! ¡Oh, oh, Osana! ¡Alavemos al Señor! ¡Alavemos al Señor! ¡Alavemos al Señor! ¡A lavemos al Señor! Aplaudir, mover los brazos, tocar debajo y la batería. Aplaudir, mover los brazos, tocar debajo y la batería. Hosanna, oh 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 sana, Hosanna, oh 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 sana. Aplaudir. Aplaudir, mover los brazos, tocar debajo y la batería. Aplaudir, mover los brazos, tocar debajo y la batería. Aplaudir, mover los brazos, tocar debajo y la batería. Aplaudir. Aplaudir. ¡Gracias! 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 En el día que temo yo de ti confío. Salmo 56.3, el resto se lo paso a Valentina. Y así mismo dormiré. Porque solo tú, me haces vivir confiado. Y en paz me acostaré. Y así mismo dormiré. Porque solo tú, me haces vivir confiado. ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! Gracias por ver el video. 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 Cuando los ángeles llegan, la iglesia se alegra. Ella canta, ella ora, ella ríe y congrega. Enfrenta al infierno y combate el mal. Siente la brisa del vuelo de tu ángel ahora, confía hermano, pues esta es tu hora. La bendición llegó y te la vas a llevar. Hay ángeles presentes en este lugar, en medio del pueblo y junto al altar, subiendo y bajando en todas las direcciones. No sé si la iglesia subió o si el cielo bajó, si sé que está lleno de ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. Gracias por ver el video. Salmo 56. 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 Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser tu fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser tu fiel Cristo moriste en una cruz Resucitaste con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor y Salvador Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser tu fiel Cámbiame y hazme otra vez Y ayúdame a ser tu fiel Cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a ser tu fiel Cámbiame y hazme otra vez Cámbiame y hazme otra vez Señor Y ayúdame a ser Hacerte fiel Cámbiame y hazme otra vez 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 Él sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te juraré. Y esa es toda la palabra que leí para ustedes de Dios. Bueno, y es Pedro. Bueno, esperen que le guste esta palabra, que la compartí con todos ustedes. Y esa es toda la palabra que leí para ustedes. Y ahí le van a quitar todos los malos pensamientos o los malos. Y así le van a quitar, y ahora si no escuchan nada, ahí le van a quitar. Bueno, chao. Chao. Hola. Dios te bendiga. Lo que quiero decir es que Dios va a sanar el mundo. Él nos va a liberar. Amén. Y que Jehová manda a su Hijo Jesús para que muera por nosotros. Y que Jehová te quiere. Te quiere. Y no quiere que estés en eso de lo que ahora está pasando. No quiere que estés. Ahora por eso voy a cantar una alabanza. Precioso Jesús, precioso Jesús. Mi reventor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir sin estar junto a mí. Jesús te quiere. Jesús te quiere. Volveremos a encontrarnos. Y esa vez será mejor. Los bendecimos. Les mandamos un muy feliz día del niño. Y no se olviden de que Dios es su Creador. No tengan miedo. Porque Él los eligió. Dice la Biblia que lo que no pasa es su palabra. Su palabra es Jesús. Y Jesús no pasará. Él estará permanentemente en nosotros. Bendecimos tu vida.